Andrea Roces descansa ya a salvo en su casa de Pola de Siero después de cruzar media Europa desde la República Checa. Poco sabía esta estudiante de 15 años del Instituto Escultor Juan Villanueva que su Erasmus de dos meses en la localidad de Friedland se iba a convertir en una odisea para volver a Asturias cuando se desató la crisis del coronavirus. Nosotros teníamos una opción que era el vuelo que salía de Praga, pero estaba todo muy infectado y la familia no quería arriesgarse a ir allí. Entonces me ofrecieron llevarme a Cracovia, pero luego todo se complicó, empezaron a cerrar las fronteras pam 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 y dijeron que era muy arriesgado. Confinada en su casa de acogida intentó también sin éxito llegar a España a través de Ámsterdam y de Portugal. La única opción factible consistió en un desplazamiento a la ciudad checa de Ostrava para desde allí iniciar un viaje de más de 30 horas en autobús a través de Alemania y Francia con otro grupo de españoles. Unos universitarios de Valencia que tomaron la iniciativa, alquilaron un autobús, hablaron con la embajada y consiguieron todos los permisos para poder ir hasta Madrid. Más de dos semanas después de lo previsto, Andrea llegó en autobús a un área de servicio de Burgos, donde le esperaba su padre para traerla a La Pola. En el viaje en sí yo lo pasé bastante mal cuando estábamos acercándonos a España, porque éramos conscientes de lo de la distancia de seguridad y que nosotros no la cumplíamos. No teníamos sitio, no había suficientes plazas, también los conductores querían distancia con nosotros. A sus 15 años ha vivido la experiencia de su vida, pero ya planea sin miedo su próximo Erasmus a Finlandia. En principio previsto para noviembre, aunque suspendido por la crisis sanitaria, hasta el año que viene.